Pero la tienda no la hizo. Hondureña conquista TikTok con su habilidad para cortar plátanos, un talento viral. Eva García, una hondureña radicada en Estados Unidos, se ha convertido en toda una sensación en TikTok gracias a su increíble habilidad para cortar plátanos verdes. Con una agilidad asombrosa, Eva ha demostrado que cortar tajadas puede ser todo un espectáculo. En sus videos, Eva muestra cómo corta plátanos con una rapidez y precisión que ha dejado a miles de usuarios boquiabiertos. Lo más sorprendente es que puede realizar varias tareas al mismo tiempo sin siquiera mirar el plátano. Este talento culinario le ha valido millones de reproducciones y miles de comentarios positivos en la plataforma. Los usuarios de TikTok han reaccionado con asombro y humor a los videos de Eva. Algunos comentarios destacan la rapidez y precisión de sus cortes, mientras que otros comparten anécdotas sobre sus propias experiencias al cortar plátanos. Ya descubrí por qué la otra vez me salió una uña en un pollo con tajadas, comenta un usuario, mientras que otro agrega, ¡Ay no! La verdad lo ven chistoso, pero en algunos restaurantes aquellas tajadas todas gruesas me quitan las ganas de comer. Eva García, quien utiliza el usuario de Cuata en TikTok, no solo es una experta en cortar plátanos, sino también una emprendedora. Tras emigrar a Estados Unidos, decidió compartir su pasión por la comida hondureña abriendo su propio restaurante. A través de sus redes sociales, promueve los platillos típicos de su país, como el pollo con tajadas, las baleadas y las catrachas. La habilidad de Eva García para cortar plátanos se ha convertido en una marca personal. Su carisma, su pasión por la cocina y su conexión con sus seguidores han sido clave para su éxito en TikTok. Además, el hecho de compartir recetas auténticas de la comida hondureña ha resonado con una gran audiencia, tanto dentro como fuera de la comunidad latina.